Vengo a traerte mi serenata En tu venta la linda canvá, para dejarte como una ofrenda lo que ellos intenten para acá Vuelvo Londrina que en primavera trae el mensaje con su trinar Traigo mi canto con la esperanza que mi ilusión se haga realidad Vuelvo Londrina que en primavera trae el mensaje con su trinar Vuelvo Londrina que en primavera trae el mensaje con su trinar Despierta niña y en tu ventana quiero que asumes con tu mirada Quiero que escuches y alivio y me sepas quien más te quiere triste llevar Así me alejo llevando adentro de mi tristeza todo el amor Que yo guardaba para brindarte mi interés con otro Que yo guardaba para brindarte mi interés con otro El primer interés con otro